Hola amigos, ahora tengo una máquina Hobby 422 de la compañía PAF. Esta máquina según me reportan que no tiene nada. Solamente quieren que le dé servicio, limpieza, lubricación y dejarla en perfecto estado porque tiene tiempo que no la usan y desean volver a usarla otra vez. Bien, les quiero recordar algo muy importante. A mí muchas personas me preguntan de por qué mi máquina tranquea, por qué mi máquina se brinca la costura. Y me dicen de alguna máquina, yo la veo. Y quisieran esas personas que yo tenga exactamente esa máquina, en esa marca y en ese modelo para que ellos puedan creer o entender la forma cómo se repara esa máquina, cómo se pone a tiempo, cómo se ajusta la tensión, todo eso. Yo en mi canal tengo muchos videos de máquinas que hacen zigzag y explico la forma cómo se repara. Es bueno que capten la idea principal de cada reparación y que observen las cosas que hay en común en la reparación de una máquina con respecto a la reparación de otra máquina. Por ejemplo, una máquina que dicen que está fuera de tiempo, que se brinca la costura, con respecto a la reparación de otra máquina que también tranquea o se brinca la costura o que está fuera de tiempo. Yo las máquinas, en lo personal, con fines de explicarles a ustedes cómo se reparan. Yo las clasifico en dos formas, en dos tipos. Estoy hablando de máquinas zigzag. O sea, máquinas que hacen zigzag. Yo las clasifico en máquinas que están en línea cuyo cangrejo, bobina y tapa carril están en línea con la máquina. Ya lo he mencionado yo algunas veces y se lo vuelvo a recalcar otra vez para que comprendan eso. Esta que está aquí es la bobina o caja bobina. Esta aquí es tapa carril. Esta pieza grandota, toda donde está todo eso adentro, es el carril. El carril tiene dos seguritos que sujetan a la tapa, a la tapa del carril. Yo voy a quitar la bobina. Esta es la bobina o caja bobina. La voy a echar en un botecito. Ahora, observen bien. Esta es la tapa carril que está sujeta de con dos seguritos, un segurito izquierdo y un segurito derecho. Y esta de aquí es la tapa carril. Quiero que la identifiquen bien. Este es el cangrejo de salud cangrejo. Quiero que la identifiquen bien para que se les grave y no ocupan que les explique cada vez cómo se pone a tiempo la máquina, cómo se repara, porque van a encontrar las similitudes entre las diversas máquinas. Esta es la tapa carril, la cual tiene una muelle de boca ancha. ¿Por qué de boca ancha? Porque la aguja, la máquina hace zigzag, la máquina pica aquí primero y luego al lado derecho. Vamos a ver eso en la forma como yo lo voy a hacer ahorita. Voy a bajar el prensatela. La voy a poner en el zigzag que viene siendo en la D. Ahí está la D y aquí es para poner en costura recta o en zigzag. Ahora sí, vamos a darle y vean cómo ahí está picando al lado derecho la aguja y luego zigzaguea hacia el lado izquierdo. Quiero que comprendan, que entiendan, que visualicen, que analicen lo que les voy a decir. Algo sencillo. Esta es la tapa de carril que va de esta manera hasta el fondo. Si la muelle carril no tuviera esta abertura tan ancha, ¿qué es lo que podría pasar? Este espacio es para que la aguja pase por allí, que pique el lado izquierdo y luego el lado derecho y no le pase nada a la aguja. Si tuviese una, una boquilla, este, más angosta, entonces, la aguja picaría bien en un lado, pero al momento de querer picar al otro lado, va a pegar, pegaría, en la tapa, en la, en la muelle. por eso, por la forma como está acomodado el carril, es que tiene esta muelle con esa boquilla, esa boca tan ancha, ¿sí? En cambio, las que llevan el cangrejo, la bobina y todo de forma alineada, que ustedes le ponen la bobina de esta manera, lo que sucede es que el carril es móvil en aquellas máquinas, como la máquina Liberty ZL, por ejemplo, hay otras máquinas que son Liberty, que son zigzag, todas las máquinas cuyo carril esté mirando para este lado, para acá, el carril es móvil, por lo tanto, cuando la aguja pica al lado izquierdo, el carril se desplaza hacia el lado izquierdo, y cuando la aguja pica al lado derecho, el carril se desplaza, tiene un mecanismo para desplazar el carril hacia el lado derecho, de esta forma que al desplazarse el carril izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, no requiere que tenga la boquilla tan ancha, porque el carril va al encuentro de la aguja, por lo tanto, llevan una boquilla angosta, la muelle lleva una boca o una boquilla angosta, esa es la razón por la cual trae esta muelle, esta máquina, y la razón por la cual trae una muelle con boquilla más angosta, la máquina cuyo carril se mueve de esta forma, en esta máquina cuyo carril está de una forma frontal, que yo lo veo de aquí de enfrente, el carril no es móvil, el carril es fijo, el carril no se mueve para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, ni se mueve de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, el carril siempre está inmóvil, lo que se mueve es la paloma, esta es la paloma, que es la que se mueve, pero el carril siempre está inmóvil, es un carril inmóvil, digamos entonces, que la máquina yo las clasifico, la máquina que hace en zig zag, yo la clasifico en dos, en dos clases, uno, carril alineado con la máquina, alineado con la base de la máquina, que va de esta forma, o carril móvil, porque se mueve de izquierda a derecha, carril alineado con la máquina, o carril móvil, porque se mueve de izquierda a derecha al hacer zig zag, cuando se cose en costura recta en esa máquina, el carril permanece sin moverse, porque está picando siempre donde mismo, no ocupa moverse de izquierda a derecha, solamente se mueve de izquierda a derecha cuando ponen en zig zag la máquina, entonces, ese es un tipo de máquinas que hacen zig zag, el otro tipo es, son las máquinas cuyo carril está de una manera frontal, es decir, que ustedes la miran de frente, que ustedes la ven de frente, no ocupan, no ocupan voltear la máquina para ver el carril, no, ustedes lo ven de frente directamente, o carril fijo, un carril que no se mueve, se mueve, se mueve la paloma, se mueve el cangrejo, vibra la bobina, pero no se mueve el carril, ahora, las máquinas cuyo carril no se mueve, les recuerdo otra vez, tienen, la tapa del carril tiene una muelle con una boca ancha, ¿por qué? porque como no se mueve el carril, la aguja pica al lado izquierdo y pica al lado derecho y la boquilla ancha es para que no pegue a ningún lado y no quiebre agujas, ok, en la máquina cuyo carril está alineado con la máquina, que es la otra clase y no es esta máquina, es la otra clase, tiene la tapa de carril parecida a esta, pero con una boquilla angosta, ok, otra cosa también, la bobina de una máquina cuyo carril es fijo, que no se mueve el carril o que tiene carril de manera frontal como yo le llamo, es algo que yo le llamo así, personal, quiero que entiendan esto, ok, con fines de explicarlo ustedes, de una forma correcta como son las cosas, una máquina cuyo carril sea inmóvil, cuyo carril sea fijo como esta máquina y o que sea frontal, también se caracteriza por usar bobinas con ranura ancha, ¿por qué? porque la aguja es la que se mueve de izquierda a derecha y tiene que estar ancha para que la aguja no pegue tampoco en la bobina, si ustedes cometen la torpeza de poner una bobina de la otro tipo, una bobina de máquina costura recta, por ejemplo, que tiene un orificio muy angosto, son derechas las bobinas, son idénticas las bobinas, son totalmente iguales, pero la única diferencia es que el orificio de ranura está más angosta en una bobina recta que en esta bobina que es zig zag, ¿sí? Si usted le pone una bobina cuya ranura es más angosta, puede ser que a la mejor de casualidad llegue a librarla porque hay máquinas que la aguja no pega hasta abajo y en esas máquinas no se quiebra la aguja porque ponga una bobina incorrecta, pero hay máquinas cuya el tiempo de la máquina la posición de la barra de la aguja permite que la aguja se meta en la ranura cuando eso sucede si usted le cambian de bobina le pone una bobina recta le va a quebrar la aguja oye, pero ¿por qué mi máquina quiebra agujas? porque tal vez le pusiste una bobina que no es la de ella no se confundan ¿sí? voy a sacar una bobina recta para que la vean para que la compare y noten la diferencia observen esta bobina esta bobina es una bobina derecha es igualita que esta otra que trae la máquina no se diferencia en nada aparentemente miren ¿cuál es la diferencia? no hay diferencias o sea son idénticas pero miren la ranura de esta es una ranura muy angosta y la voy a dejar así ahora esta es la bobina que trae esta máquina cuya ranura es más amplia ahí va si yo cometo el error de quitar esta bobina o caja bobina para poner esta otra lógico es que en un momento determinado la aguja va a picar en el orificio y no hay problema pero cuando ya le toca picar al lado derecho va a picar en el metal y que va a pasar cuando pica en el metal se va a quebrar en cambio en esta que es la bobina correcta va a picar al lado izquierdo se va a meter en la ranura no va a quebrarse la aguja pero si pica al lado derecho como tiene la ranura amplia no pega la aguja en la bobina por lo tanto la aguja no se quiebra observen bien que bobina tiene su máquina para que no le pongan bobinas que se miran igualitas pero que no son de todo igual porque miren la vuelvo a presentar otra vez ya lo he explicado en otros videos y lo explico otra vez para que les quede muy claro ok esta es para máquinas esta bobina es para máquinas que hacen zig zag y cuyo carril está de manera frontal o es fijo en cambio esta bobina la usan las máquinas costura recta las máquinas costura recta todas tienen el carril fijo esa no se va a mover porque es fijo nada más está en una sola posición porque hace solamente una costura la costura recta nada más esta bobina es para máquinas costura recta o también para máquinas que hacen zig zag pero cuyo carril está de una forma alineada con la máquina si o que es carril móvil que es carril móvil de esta forma que cuando la aguja le toca picar al lado izquierdo la aguja entra en la ranura y no haya problema de pronto el carril se mueve al lado derecho y la aguja pica en la ranura y tampoco hay problema así se lleva la bobina junto con el carril se mueve junto todo el carril la paloma el cangrejo la bobina todo se mueve de izquierda a derecha tiene un mecanismo que le permite que se mueva todo de izquierda a derecha pero en esta bobina no es así ahora la misma naturaleza de la máquina al tener el carril fijo obliga a la máquina que tenga una tapa carril con una muelle de boca ancha ¿por qué? porque no se mueve la aguja pica al lado izquierdo y al lado derecho y pica en el espacio vacío de esa muelle pero en cambio si yo le pongo un carril le pongo una muelle que sea de boca angosta como esta ¿qué va a pasar? la aguja va a pegar bien al lado izquierdo pero cuando le toque picar al lado derecho va a pegar en la muelle del carril y se va a quebrar se va a quebrar la aguja entonces si tú si te llega a dañar la muelle y crees tú que es igual ponerle esta muelle porque le puedo cambiar yo esta muelle a esta y esta a esta sin ningún problema se las puedo cambiar pero cometo un error si las cambio de esta manera cuando el carril no es el apropiado ¿por qué? porque voy a causarle problemas a la máquina ahora a esta máquina que usa este carril yo le puedo cambiar esta tapa de carril con esta muelle yo le puedo cambiar esta muelle para acá y aparentemente la máquina va a coser sin ningún problema porque tiene más espacio y la máquina es costura recta o bien la máquina perdón este tipo de tapa con esta muelle no es para máquinas rectas es para máquinas que hacen zig zag cuyo carril es móvil que se mueve de esta forma el carril se mueve de esta forma el carril ¿sí? ok cuyo carril es móvil mientras que este es para máquinas cuyo carril es fijo ok entonces como este es de boca angosta le pongo una muelle de boca ancha y la máquina va a coser y no va a quebrar la aguja pero hay un problema el hilo no debe de andar bailando mucho porque si baila mucho se mete donde no le importa entonces las máquinas que tienen que son de carril móvil que usan esta muelle por eso tienen esta muelle de boca angosta para que el hilo no se ande paseando para todos lados y se mete el hilo donde no debe porque al moverse el carril el hilo se va a andar moviendo mucho también y esta muelle impide que el hilo ande metiéndose donde no debe en cambio esta como es fijo el carril el hilo no se mueve demasiado por lo tanto siempre va a estar pasando por donde mismo así que si esta cartera esta muelle se la cambio a esta lo que va a suceder es que el hilo se va a mover en mayor espacio y se va a estar atorando en este espacio entre entre el carril y el cangrejo y le va a estar jalando el hilo hacia abajo hay que respetar la muelle que debe de llevar cada máquina ahora las máquinas que son costura recta son estas que tienen esta tapa carril se fijan esta no tiene ningún orificio ningún orificio para ningún tornillo de nada ¿por qué? porque el carril tiene la muelle para ella y esta máquina siempre va a tener carril fijo y va en esta posición nunca se va a mover porque es una máquina que cose costura recta ahora en una ocasión me trajeron una máquina una señora que es costurera que según ella la parieron en una máquina de coser o sea toda su vida ha cosido según ella y como ha cosido toda su vida en la máquina y ella le mete mano a la máquina ella cree que es una experta cuando en realidad es una ignorante ok esa ignorancia garrafal que tiene esa cliente mía que me ha traído máquinas y que me ocasiona muchos problemas esa ignorancia monumental que ella tiene yo no quiero que ustedes la tengan que tengan luz que tengan conocimiento que es lo que pasó en una ocasión con esa cliente lo que hizo fue que miró que su máquina le hacía falta la tapa carril compró una máquina viejita una Montgomery que por cierto que por cierto subí el video de la reparación a youtube es una de las máquinas Montgomery que está allí y ustedes pueden ver allí en el carril como estaba y la tapa carril que traía y la tapa carril que yo le puse traía una tapa carril de estas la máquina traía esa máquina Montgomery traía un carril que es fijo como este que debe de llevar una me parece que era esta que debe llevar una una tapa carril como esta bien como le hacía falta la tapa carril y ella la miró que nada más eso le hacía falta a la señora se le hizo fácil comprarla que hay un tiangui rodante que venden máquinas y todo eso y la venden a veces baratona 800 mil pesos la señora ve que le falta eso como quiera yo le pongo las piezas que hacen falta y la máquina trabaja y la señora como es muy conocedora muy experta y nadie le va a enseñar ella la compra cree que es experta cree que es mecánica y que sabe más que yo como mecánica la señora una experta nació arreglando máquinas ella según ok entonces la compra y va y busca el la tapa carril la tapa carril se parece mucho miren como también se parece la bobina lo que no sabe la señora ignorante es que esta tapa carril que no tiene orificio no se le puede poner muelle y que es para máquinas costura recta y que la costura recta ya trae el carril la muelle para que el hilo no ande bailando y si la señora neófita o ignorante la señora esa que es neófita e ignorante compró esta tapa carril y se la puso el hilo baila de aquí a acá de aquí a acá cuando la aguja hace zig zag el hilo baila de aquí a acá de aquí a acá y se mete en donde no debe causando causando que este que la máquina que el hilo de abajo jale mucho el hilo de arriba y que le haga bolas del hilo aunque le ajusten toda la tensión de la máquina pero la señora como es conocedora y los hijos incluso son gente brava pues no se le puede decir nada porque porque ella conoce pues y no admite el conocimiento o la luz que yo tengo yo cuando me toca cliente de esa naturaleza yo lo que hago es al final de cuenta arreglársela créame que me pagó lo que ella quiso y se la llevó ok no me importa a mí en esos casos que se lleve su mugre máquina su porquería de máquina de hecho no era una porquería de máquina es una chulada de máquina una Montgomery es una chulada de máquina muy buena máquina pero que se lleve sus mugres problemas su porquería de problemas mejor dicho aunque no me pague ningún quinto y aunque yo le haya metido dinero que se la lleve pero que no venga conmigo otra vez ¿por qué? porque es un problema batallar con gente ignorante gente que no razona gente que no entiende y que a la fuerza quiere que las cosas se hagan como ellos dicen porque ellos son expertos porque ellos conocen y si no lo hago como ella dice si le yo le cambié la tapa carril le quité la tapa carril que no debería haber llevado y le puse la tapa carril apropiada pues me mandó gente armada se pusieron bravos o sea no traían armas pero me dijeron yo me dio a entender que usaban armas y todo eso ya que me dicen eso dijo ya ya que hay problema mejor voy a ser noble me voy a portar bien no hay problema que se la lleve pero que vuelva a traer otra máquina no quiero que se me acerque otra vez porque porque la ignorancia la gente es tal a veces que no aceptan nada y quiere que las cosas se hagan a su manera se los digo a ustedes para que si alguna costurera o un sastre se cree mecánico porque cose desde que es niño que se deje de estupideces y le hablo duro que se deje de tonterías que se deje de cosas que no se idiota que entienda las cosas como son y acepte la experiencia del que es verdadero mecánico y no de un charlatán si ok entiendan ustedes esos detalles para que no crean que todo es igual hay diferencias que deben ser respetadas siempre y esas diferencias quiero que las entiendan ustedes para que no sean tan tarugos o que no sean nada tarugos sino que sean inteligentes que tengan capacidad intelectual y no meros idiotas que le gusta discutir sin saber sin conocer nada todo parece igual pero no son iguales todo se asemeja todo se asemeja pero no es igual el que conoce lo entiende el ignorante se aferra y discute no sean tan torpes ustedes adquieran conocimiento y úsenlo no sean idiotas si se lo digo por la persona que me dio mucho problema sean inteligentes sean inteligentes ok entonces ya les señale las diferencias que hay de tapa carril y de carriles también ahora miren este de aquí es un carril fijo un carril parecido a este que está acá lo ven es un carril fijo este va atornillado y no se mueve el carril que va móvil tiene este tubito este buje este buje de aquí lo tienen muy largo muy largo de esta forma que tiene espacio para desplazarse si tiene espacio para desplazarse este como no se ocupa mover tiene cortito este tubito porque es fijo es un carril muy diferente al carril que es móvil ok los carriles móviles van de esta forma alineados de esta manera alineados con la base de la máquina o con toda la máquina va de izquierda a derecha los carriles fijos los carriles fijos van solamente fijos en una sola posición no se mueven absolutamente nada entiendan eso y conozcan eso perdónenme por ser rudo me caracterizo por tener un carácter fuerte pero lucho créanme por ser lo más noble con ustedes para que ustedes entiendan las cosas aunque les parezca cruda la forma como se lo explico ok creo yo que con lo que yo les he enseñado han aprendido mucho yo no me voy a enredar esta es la tapa que traía cual bobina traía ahí me la pueden revolver cual bobina traía cual bobina traía pues la que tiene traía esta claro que no la bobina que debe traer es esta que está aquí de ranura ancha esta es la que trae con este carril esta yo la puse aquí para que ustedes la conozcan ahora otra diferencia muy importante en máquinas cuyo carril es frontal o que es fijo es la clasificación que yo le doy me importa un bledo como la clasifiques tú yo lo hago para explicarte a ti en máquinas cuyo carril es fijo el cangrejo aunque también se parece mucho un cangrejo de otro el cangrejo de esas máquinas es diferente este cangrejo de aquí se fijan en la en la en la en la dos pedacitos estos o en los dos cuernitos estos son parejos son parejos ya lo he explicado en otras máquinas son parejos estos cangrejos son para máquinas cuyo carril es móvil para máquinas que hacen zig zag cuyo carril es móvil o bien para máquinas costura recta cuyo carril es fijo porque no hay ninguna costura recta que tenga carril móvil son dos requisitos que tiene una máquina recta carril fijo y carril y este el carril siempre es fijo y el cangrejo es con las chivitas o cuernitos o bracitos parejos pero las máquinas que hacen zig zag cuyo carril es frontal o carril es fijo entonces tienen esta colita de aquí esta colita de aquí este lado la tienen levemente levemente más grandecita que esta de aquí que es más ancha la tienen levemente más alta más alta eso es para permitir el mejor deslizamiento del hilo cuando el cangrejo da vuelta ok esta máquina trae este cangrejo no es el cangrejo que esta máquina debe de traer debe de ser un cangrejo con la patita más ancha con la patita delgada más larguita pero fíjense bien lo que les voy a decir hay máquinas que te van a coser bien con este cangrejo aunque tengan el carril fijo entonces respeta eso si ves que la máquina cosa bien con ese cangrejo no discuta no te metas en problemas repárala y ponle el cangrejo que tenías no ocupas comprarle otro pero si le pones el cangrejo que debes de llevar la máquina te va a coser mejor te va a jalar menos el hilo y te va a dar un efecto de costura mucho mejor te va a dar menos problemas de tensión de hilo son consejos que yo te doy para que no seas un idiota no seas un ignorante que no te aferres a estupideces que no te aferres a tonterías sino que tú te bases en lo que debe de ser en lo que debe de ser así es que discúlpame por mi rudeza pero es lo que te debo de explicar para que tú entiendas ok ya les he explicado ya con esto bastante las diferencias que yo estipulo en lo personal de manera muy personal en cuanto a la máquina que hacen zig zag incluyendo también la que hacen recta correcto me concentro ahora en la máquina que hacen zig zag les recuerdo máquinas que hacen zig zag que usan cangrejo cangrejo es esto no le llames cangrejo a la bobina de la facilita este es el cangrejo máquinas que usan cangrejo carril que usan cangrejo y carril y que hacen zig zag solamente hay dos clases te lo repito máquinas con carril fijo fijo o este o frontal que yo lo clasifico así para ti o bien o bien máquinas cuyo eh carril es alineado con la máquina o que es fijo perdón que es móvil que es móvil este carril es fijo y el otro es móvil perdónenme confundí el otro debe ser móvil en máquinas zig zag ok todas escucha bien escucha bien esto escúchame bien te lo repito otra vez te lo recalco te lo repito si todas las máquinas casi sin excepción que tengan el carril de esta de esta forma se van a poner a tiempo de la misma manera y todas las máquinas cuyo carril sea móvil o alineado con la máquina se van a se van a arreglar también de otra manera pero siempre va a ser igual en esas máquinas el tiempo se va a arreglar de una manera en aquellas y siempre igual casi siempre igual en esas máquinas y en esta otra de carril fijo siempre se van a arreglar de esta otra manera y siempre de esta manera de esta forma que cuando yo te enseño a poner a tiempo una máquina cuyo carril es fijo o frontal con que yo te enseñe cómo se arregla esa máquina no me importa la marca que te pongan enfrente no me importa el modelo y marca debes de arreglarlo igual yo tengo ejemplo de máquinas Kenmore que he subido el video de cómo se arregla o que se arregla igual que esta esta es una PAF correcto nunca nunca la he visto es más es hecha por PAF nunca la había visto pero sé cómo se arregla por el carril que tiene te pueden presentar cualquier máquina aunque tú nunca la hayas visto pero nomás con ver el carril tú sabes cómo se va a poner a tiempo y te traen una Liberti ZL o una máquina que tiene un carril móvil pues con el solo hecho de ver cómo arreglo yo una máquina con carril móvil pues también vas a arreglar cualquier máquina que tenga carril móvil de esa misma manera no te compliques la vida oiga pero mi máquina es una PAF la que usted tiene videos de una Kenmore ahí pero mi máquina es una PAF dígame cómo la arreglo pues la vas a arreglar igual la vas a arreglar igual la explicación es la misma es la misma la misma algunas veces difiere nada más rara vez difiere en el hecho de que algunas máquinas toleran cuando la aguja sube todo lo que tiene que subir algunas máquinas toleran que la orilla de la paloma que esta parte de la paloma no coincida precisamente con la con la parte derecha de la ranura de la placa aguja si tú colocándole en la posición que casi siempre se da en la que la cola de la paloma coincide con la parte derecha de la ranura de la de la placa aguja si 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 la pones tú así y te queda la máquina que bueno pero si no te queda así entonces intenta entonces intenta hacer que la paloma quede desde la mitad de la ranura hacia el lado derecho en ese rango tienes que colocarla si ok entonces otra cosa algunas máquinas admiten que cuando la aguja pica al lado derecho está picando la izquierda en máquinas de este tipo de carril que la aguja pica al lado derecho algunas máquinas admiten que la punta del cangrejo admiten que la punta del cangrejo no le pase exactamente por encima del ojo de la aguja sino un poquito más arriba también se debe de respetar eso tú debes de estar si es una máquina que nunca has visto tú debes de entender eso entonces debes tú de moverle moverle hasta que le hagas que quede bien en esta máquina por ejemplo fíjense bien cómo pasa la punta del cangrejo no pasa precisamente por encima del ojo de la aguja le pasa por arribita un poquito más arriba y hay máquinas en cambio que tiene que pasar exactamente es exactamente por encima del ojo de la aguja y hay máquinas que no es así entiende eso para que tú tengas más opciones al momento de reparar la máquina y te quede la máquina la máquina brother eh máquina brother 21 25 ahí esa máquina debe de ser exactito exactito aunque no aunque está muy lejos de ser una máquina de precisión lejísimos porque una máquina de precisión estamos hablando de una máquina de una excelente una excelente calidad una calidad casi insuperable la brother es una máquina corrientita es una máquina que pues comparada con otras es una basurita y pero aún así se pone muy especial en esa máquina brother 21 25 se pone que tiene que ser exactamente que la punta del cangrejo pase justamente por encima del ojo de la aguja tiene que ser muy exacto todo en esa si no te va a tranquear y vas a batallar mucho para ajustarla hasta que le atinas si entonces tome en cuenta sus detalles tome en cuenta sus detalles bien así es que si tú ves como yo le doy servicio a esta máquina vas a poder darle servicio a cualquier máquina que tenga carril frontal o fijo que no se te olvide eso sé inteligente que no se te olvide eso y apréndete de memoria la diferencia que yo te doy para que las tomes en cuenta y no cometas torpezas está bien vamos a seguir adelante bien esta máquina la voy a servicio nada más así que para limpiar le voy a quitar el prensatela le voy a quitar el prensatela lo puedo quitar de su patita aquí pero no 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 yo la quito completo para limpiarlo completamente bien el prensatela para limpiar también la prensatela y después de eso voy a quitar la placa aguja la placa aguja está picada está muy picoteada voy a tener que limpiarla lijarla y dejarla bien y quitar los tornillitos para quitar la placa aguja bien a esta máquina ya le quité la placa aguja le quité la prensatela ahora voy a quitar el tornillo este de aquí le voy a quitar el tornillo este de aquí le voy a quitar el tornillo de acá también y una vez que quita ambos tornillos ya poder levantar la tapa esta mayormente viene esta cosa la manija esta viene detenida en un eje que está ensamblada en la parte de adentro así que tengo que después de que lo desprendo tengo que posiblemente mover hacia acá o hacia allá según sea el caso después quitaré el tornillo este y esta tapadera ya sale para acá también después de eso quito la tapadera esta esta ya se abre esta debe de abrirse no se abre no se por qué voy a checar eso bien y después quito después quito el tornillo este quito el tornillo este chilillo este tornillo quito el tornillo este quito el tornillo y aquí le faltan dos tornillos hay que ponerlos si es posible y ya sale la tapadera esta de abajo ya podemos desarmarla y empezar a observarla si bien como les decía este yo tengo mi taller y me toca batallar con toda clase de gente con gente que es muy idiota y gente que es muy inteligente también bien yo espero no estar batallando con gente que no entiende sino yo espero tener gente que está aprendiendo no está batallando sino aprendiendo de lo poco que yo le doy de lo poco que yo le puedo dar de mi conocimiento para que se beneficien si y este y sepan las razones por las cuales a veces el mecánico hace alguna cosa u otra a mi créanme mi taller es pobre yo este nunca me gusta quitarle dinero a nadie y este son malas veces que yo pierdo son malas veces que yo pierdo que ganar prácticamente yo gano mi dinero de eso me sostengo es lógico pero muchas veces he perdido dinero porque por no entrar en problemas para no entrar en discusión y nada de eso y no arriesgarme que me den un golpe o un balazo que me quieran levantar porque hasta me han querido levantar y todo aunque no lo crean me han querido levantar no más porque un idiota se aferra a sus ideas y cree que le estoy estafando porque yo le puse una pieza que debería de llevar y él como es experto o ella que es experta cree que no y cosas así discusiones tontas que se hacen entonces yo mejor prefiero arreglar la máquina y perderle dinero pero eso sí las marco las etiquetas las marco y cuando ya me la traen otra vez ya sea que se la den a otra persona o no yo ya ya sé que máquina es cuando me las traigan ahora quiero que entiendan algo no es mi afán estafar la gente hay veces que yo he vendido máquinas que yo las arreglo y las veo muy buen estado las vendo y después de que las vendo a veces suelen dar muchos problemas respondo con la garantía lo mejor que puedo y este y no dudo que haya vendido alguna máquina que a veces tal vez no haya servido o que haya este que haya afectado a la dueña aunque mi intención no ha sido esa yo busco la manera de resarcir el daño y de devolver que me devuelvan esa máquina si es posible para no tener problemas prefiero estar tranquilo y sin problemas que andar en pleitos que me pueden ocasionar un daño sin necesidad de ello aquí hay que aflojar este tornillo también quitarlo aflojarlo porque también es para poder quitar la tapa esta bien así es que trato de ser honesto soy un ser humano y cometo errores eso se los puedo asegurar a veces me quedo con cosas que no son mías no porque yo quiera sino porque si me olvida algún detalle no lo entrego que se yo y este detalle ya se empiezan a olvidar las cosas y todo eso pero no es mi intención hacerle daño a nadie hay que siempre luchar por ser lo más honesto que se pueda en todo en todo en todo no por eso quiere decir que no vamos a estar dejando de que alguien venga y abuse tampoco entonces espero que lo que yo les digo les sirva les sea de gran utilidad y mientras voy a seguir quitando los tornillos aquí encontré uno y voy a seguir buscando otra cosa no siempre sé yo como se desarma una máquina hay máquinas que son muy raras para mí que nunca he abierto pero yo las observo busco y empiezo a encontrar hasta que encuentro la forma de desarmarla tengo una plancha aquí también arreglo planchas no sabía cómo desarmarla y lo que yo hago es buscar videos en youtube y buscar este videos por todos lados información por todos lados hasta que encuentro cómo desarmarla cómo quitarla o yo mismo empiezo a intuir dónde intuir dónde están los tornillos a veces que la máquina trae unos taponcitos es porque ahí está el tornillo y yo quito los tapones y quito el tornillo y ya destapo la máquina entonces usted me puede decir a mí oiga esta máquina cómo se destapa cómo se abre no es mi obligación saber cómo se abren todas eso se los aseguro no es mi obligación y soy sabelotodo pero uno la tiene que buscar así que también tiene que aprender usted a sacrificarse un poco y aprender a encontrar usted la forma de desarmarla también sin dañarla tiene que ponerse usado luchar luchar buscarle si la que yo he subido a youtube describe cómo se desarma excelente para ustedes pero si no pues qué le diré si usted me pide no ya dígame cómo se desarma esta pues ahí ves que no sé y les doy sincero entonces este cuando ya me toque tener una igualita que esa ya sabré si entonces uno con la experiencia que tiene uno sabe encontrar dónde cómo y cuándo y todo eso y al que no tiene experiencia pues la tiene que ir adquiriendo poco a poco pero si tiene que ir animando a hacer cosas si no son arriesgados pues nunca van a hacer nada y a veces les puedo aclarar que arriesgándose pueden echar a perder muchas cosas también tomen en cuenta eso yo con la experiencia ya difícilmente he hecho a perder algo así que vamos a seguir adelante voy a seguir desarmándola miren muchas máquinas traen tornillos adentro una vez quitan la tapera de abajo van a encontrar tornillos acá una vez quitan la tapera de acá van a encontrar muchas de las veces que tienen tornillos allá al fondo algunas máquinas así que también búsquenla por allí búsquenla por allí y cuando la armen no se les olvide poner cada tornillo que quitan entonces aquí es un tornillo que tengo que aflojar esta máquina también trae un tornillo allá al fondo lo traía allá al fondo allá a aquel lado ya lo quité allá al fondo al fondo por ahí estaba ahí se mira ahí se ve donde estaba el tornillo ahí está mi dedo apuntando también lo quité entonces tienen que buscarle 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 todos los tornillos posibles y desarmarla observen por ejemplo esta tapadera no se le mira no se le mira ningún tornillo para quitarse por ningún lado ustedes dirán como se quita no tiene tornillo aquí bien ya quité la cubierta de arriba y aquí se miran estos dos tornillos esto está pegado una cartera esta cartera y esta cartera está pegada aquí con estos dos tornillos hay que quitar estos dos tornillos para que pueda salir esto son cosas que se van descubriendo esta máquina nunca la había abierto y empiezo yo mismo ahorita a descubrir cómo se va abriendo luego hay que quitar el tornillo el tornillo de aquí también hay que quitar el tornillo este de aquí también ya para que se pueda ir abriendo toda esta máquina trae muchas partes quebradas como esto miren se desprendió esto se puede pegar con acrílico y que quede todo bien también aquí trae dañaje tiene quebradita parte de acá también aquí todas esas reparaciones se pueden arreglar con acrílico ya quité la tapadera de acá la ven ven está atornillada en esta con esa carterita así como iba a salir ya salió fíjense cómo allá al fondo tiene un tornillo ahí al fondo tiene un tornillo que ahí se observa y acá otro también que ahí se observa entonces hay que aflojar esos tornillos para poder quitar la tapa la ven ahí está el tornillo que apenas se mira hay tornillo hay que quitarlo hay que aflojarlo y aflojar también de acá para que se pueda sacar la tapa para acá y el de aquí también vean cómo esta máquina la máquina mayormente trae tornillos también así también igual que esta aunque esta máquina nunca la había abierto pero se abre igual que muchas otras entonces tiene que estar abusado para no quebrar ninguna tapa y estas ya vienen dañaditas pero hay que volver a pegar los pedacitos con acrílico para que quede como debe de ser conforme se va queriendo abrir la máquina conforme va ocupando abrir la máquina uno se va encontrando tornillos que están en lugares muy escondidos aquí está otro hay que aflojarlo para que salga y ya se puede quitar toda la cubierta de enfrente todas las máquinas que tienen carril fijo o carril frontal la paloma se mueve gracias a engranes de transmisión de movimiento en este caso la máquina tiene dos engranes uno de plástico y uno metálico los tiene también la máquina sin kertica la máquina sin kersimple los tienen muchas máquinas de coser cómo es que se pone el engrane aquí igual que como se pone en cualquier otra máquina usted tiene que cuidar en cualquier máquina que el movimiento de los engranes esté correctamente distribuido por ejemplo el movimiento de este engrane de plástico que está aquí de ese engrane de plástico debe estar distribuido de tal forma que cuando le toca moverse hacia este lado y este es el chasis de la máquina este es el engrane la orilla del engrane y el chasis van a medir la distancia que hay entre el chasis y el engrane la misma distancia que hay de separación entre el chasis y el engrane en cualquier máquina de este lado debe ser la misma separación que exista entre el engrane y el chasis en esta otra parte de acá cuando le doy vuelta y el engrane va subiendo la distancia que hay entre el engrane y la parte del fondo perdón la distancia que hay entre la orilla del engrane con el fondo el fondo allá hacia donde se dirige el engrane debe ser la misma distancia que había en el otro lado es decir ambas orillas del engrane deben de tener el mismo rango de movimiento o de libertad de movimiento con respecto al chasis de la máquina en ambos lados ¿sí? ok una vez logrado eso entonces lo que se pone es el engrane este de aquí y se calibra la posición del engrane este de aquí ¿cómo se calibra? en base al tiempo de la máquina en base al tiempo de la máquina es que se calibra esto ahora este engrane el eje este que viene donde viene el engrane este también tiene un excéntrico un muñón excéntrico que es el que hace que los dientes se muevan que suban y bajen los dientes debo si yo este coloco mal esto o sea si si está movido el el muñón ese yo puedo hacer que quede bien esto pero que el sistema de dientes quede mal entonces yo tengo que checar primeramente que los dientes se estén moviendo bien ¿cómo sé eso? le pongo la placa le pongo la placa al atornillo y entonces le doy vuelta al volante con la aguja puesta y cuando la aguja va subiendo la separación que hay de la punta de la aguja con respecto a la placa al momento de que los dientes apenas se asoman a la a la placa fuera de la placa ahí está arriba ahí ahí está que apenas está asomándose aquí a la a la superficie de la placa la distancia que hay entre la punta de la aguja con respecto a la placa debe ser la misma distancia que hay cuando los dientes se recorrieron hacia atrás y empiezan a bajar en el otro aquí están adelante aquí subió por la parte de adelante y se dirigen hacia atrás ahí se dirigen hacia atrás ok la primera fue que cuando suben los dientes y están al lado de acá de atrás al lado de enfrente perdón cuando suben los dientes están al lado de enfrente y que apenas rozan los dientes aquí al respecto a la placa entonces la separación que hay entre la punta de la aguja con respecto a la placa debe ser la misma separación que debe de haber cuando empieza cuando ya estudiantes bajan cuando estudiantes quieren bajar y que quedan al ras de la placa en ese momento la separación de la punta de la aguja con respecto a la placa debe ser la misma con respecto a este lado en ambos en ambos lados eso es un principio de distribución de movimiento si es un principio de distribución de movimiento ok a veces se pone a tiempo fuera de tiempo la máquina cuando el engrane se mueve por ejemplo que el eje este se mueve de acá se mueve de aquí de aquí de este lado que se zafa el opresor de aquí se zafa el opresor de aquí y entonces se mueve todo el sistema se mueve todo el el eje hasta acá y se mueve todo el engrane como voy a saber que se movió cuando le doy así vuelta si veo que no está bien distribuida la punta de la aguja con respecto a los dientes que van subiendo y luego la punta de la aguja con respecto de los dientes que van bajando si no está bien distribuida quiere decir que se movió de acá de este lado y entonces voy a ajustarlo de acá lo voy a ajustar de acá y no le voy a dar ajuste por atrás al engrane porque se movió de aquí se movió también la coordinación de los dientes y eso se mueve cuando se mueve acá entonces es donde yo lo voy a ajustar en este caso la máquina está bien no tengo nada que mover la máquina está dando solamente servicio pero si ustedes entienden eso van a poder quitar y poner cualquier engrane siempre siempre entonces una vez que ustedes recalibran el levantamiento de los dientes y la bajada de los dientes con respecto a la punta de la aguja con respecto a la punta de la aguja entonces cuando ya está bien aquí lo que seguiría es poner el engrane en la posición correcta que debe de llevar espero que les quede muy claro cuando se pierde la coordinación aquí del avance con respecto a la aguja hay que ponerla a tiempo acá cuando se pone fuera de tiempo por esa causa hay que ponerlo a tiempo acá pero si yo le doy y está bien coordinado el levantamiento de los dientes con respecto a la punta de la aguja cuando baja y sube los dientes entonces aquí dice que no se movió de acá sino que se movió de acá y tengo que regular eso a veces el engranito este es el que se mueve se zafa y se mueve es cosa de aflojarlo desplazarlo desplazarlo para acá y moverlo hasta que quede en la posición correcta volver a meterlo y apretarlo otra vez entonces detalles no voy a hacer eso en esta máquina pero le estoy dando el tip para que lo vayan conociendo y lo tomen en cuenta y cuando cambien los engranes les sea fácil cambiarlos en este caso no se ocupa hacer eso así es que vamos a proceder a limpiarla ahorita ya la desarmé ahora que falta es limpiarla y después de limpiarla la voy a tener que lavar yo creo y después de lavarla la voy a secar y ya seca entonces si voy a proceder a hacer la lubricación de la máquina y después de la lubricación ya checaré el tiempo hasta ahorita lleva una hora con tres minutos veinticuatro veinticinco segundos el video así que le voy a parar aquí y no dejen de ver la segunda parte de este video espero que mis enseñanzas los detalles los tips que yo le paso le sean de mucha utilidad a ustedes y que adquieran inteligencia como dijo el proverbio hijo mío ante todo adquiere sabiduría adquiere inteligencia lean proverbios capítulo 4 un un capítulo de la biblia muy interesante donde nos enseña a ser inteligentes y no ser tontos pensemos de una forma inteligente discúlpenme mi lenguaje mi dureza pero es que la forma más fría como me gusta expresarme para no dejar ninguna duda les agradezco su paciencia así que suscríbanse al canal toquen la campanita las notificaciones y compartan el video y denle like también saben los like para mí son muy importantes y es poca la gente que yo veo que le da like yo me preguntan algo a ustedes yo les respondo agradezco a todos aquellos que han que han tenido la gentileza de no preguntarme en facebook vía inbox porque es una forma muy muy exigente de estar pidiendo que les enseñe o de pedir explicaciones cuando no tengo tiempo yo para hacer eso ustedes me mandan un mensaje inbox y quieren que le respondan me mandan otro me mandan otro y a veces estoy grabando y me están interrumpiendo incluso la grabación por estar leyendo los mensajes queriendo responder y le respondo una cosa y se ceban y me siguen preguntando más y más y más entonces no tengo tiempo yo para enseñar a uno solo por eso me gusta que me pregunten a través del canal y cuando yo me doy tiempo me tomo la gentileza de responderles también así que disculpen mi humanidad y así es que espero que capten lo que les enseño y que les sea muy útil Dios les bendiga vamos a seguir adelante con la siguiente parte que ahorita hasta mañana la voy a tener ahorita la voy a a lavar la máquina poner a secar y al día siguiente ya tendremos posiblemente otra hora de clase para que aprendan para que aprendan más Dios les bendiga tengan paciencia no puedo darles todos el video de una así es que no dejen de ver los videos vean todas las personas que miren este video dense la gentileza de ver la segunda parte también así que Dios les bendiga hasta luego gracias